31 semanas hoy Dios mío 9 semanas, 9 semanas ya llega la princesa wow, que emoción como decimos en mi país estoy como un chupo, Dios mío no saben lo cansada que estoy la barriga de Sky me pesa como ustedes no se imaginan o sea, Dios mío mi espalda que mi amor te quedo hermosa mi princesa la espalda el nervio siático o sea, me cuesta hasta pararme de aquí donde estoy a mí no y Gracias por ver el video.